En Enero Joche Pico de maíz, ojos negros brillantinos Oye, lo pico de maíz, ojos negros brillantinos Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino Agil vuela, busca la ocasión Agil vuela, busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el curor, no más De aquella beca nora Él perdió su libertad Para darnos alegría Él perdió su libertad Para darnos alegría Que para su vida es mal Bien es para la novia mía Que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Que para el animal No hay un Dios que lo bendiga